La alta funcionaria que fue mensajera en escándalo de carro tanques, hubo traslado de hasta 3.000 millones de pesos. El exfuncionario de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres Schneider Pinilla prendió el ventilador y señaló a una alta funcionaria del gobierno de transportar alta suma de dinero en medio del escándalo de los carro tanques. Pese a que en la matriz de colaboración para un principio de oportunidad con la Fiscalía General de la Nación, Schneider Pinilla no mencionó a otros políticos más que a dos presidentes del Senado y Cámara de Representantes. Exfuncionario de la Unidad Nacional para la Gestión de Riesgos de Desastres prendió el ventilador y señaló a una alta funcionaria del gobierno de estar inmersa en el escándalo de la compra de carro tanques. En diálogo con Semana, Schneider Pinilla reveló el papel que la alta consejera para las regiones, Sandra Ortiz, habría cumplido en medio del escándalo y la relación que jugó con el presidente del Senado, Iván Námen, quien es de su mismo partido político, la Alianza Verde. El exacto funcionario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo afirmó que entre septiembre y octubre de 2023 hubo reuniones con Sandra Ortiz, el mismo Hormeo López y el ministro del Interior Luis Fernando Velasco para coordinar coimas por altas sumas de dinero. Schneider Pinilla confesó que López, cuando fue su jefe, le ordenó entregarle al presidente la Cámara de Representantes Andrés Calle una suma de mil millones, mientras que para el presidente del Senado, Iván Námen, se destinaron hasta tres mil millones. Es ahí cuando nace el contrato de los carotanques para poder entregarles a estas dos personas, al Dr. Námen y al Dr. Calle, la orden de proveería se hace el 12 de octubre, en un par de horas. Lo que yo hago es que le digo a un contratista que es de la unidad, venga, hágame un favor, présteme cuatro mil millones de pesos. Ese contratista me presta los cuatro mil millones y son los que yo posteriormente entrego. Había una pan muy grande entregar el recurso, pero yo no había encontrado la forma de hacernos. Claro, porque no teníamos presupuesto, explicó Pinilla, de dónde salieron esos recursos que serían coigas. En su diálogo con Semana, Schneider Pinilla confesó también que las entregas de esos dineros se dio en maletas negras cargadas con altas sumas de billetes de 50 mil y 100 mil pesos. Como dos, tres maletas, en cada una metió recursos. La entrega de Námen se hace en dos días y la entrega de Montería se hace en un solo día. Bueno, es que ella era la mensajera, por eso es importante en el proceso. La Dra. Sandra fue la mensajera para el tema de Námen, para nada más. Fue la persona que Námen destinó para que se hiciera la entrega. Ella era la mensajera, afirmó el prescincionario de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, que está inmerso en un proceso judicial por presunta corrupción. Los otros políticos salpicados en el escándalo de los carotanques. Tras anunciar que quiere colaborar con la justicia en medio del escándalo por la contra de carotanques para el suministro de agua en la guasira, el ex director, Schneider Pinilla, tiene lista la primera matriz de colaboración para principio de oportunidad, en la cual menciona varios nombres de políticos y funcionarios. Luis Gustavo Moreno, actuando en calidad de apoderado de confianza del señor Schneider Pinilla, de la manera más atenta me permito por medio del presente escrito aportar matriz de colaboración para el trámite del principio de oportunidad suscitado, que tendrá temas con sementes a las siguientes personas. Afirmó el abogado que en el pasado fue condenado por casos de corrupción cuando fue fiscal anticorrupción. En la matriz de colaboración aparecen los nombres de Iván Namek, presidente del Senado y militar de la Alianza Verde. Andrés Calli, presidente de la Cámara de Representantes y miembro del Partido Liberal. Contratistas de la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo, Ormeo López, exdirector de la actividad, Víctor Andrés Mesa, ex subdirector y Luis Carlos Barreto, un subdirector de esta dependencia del Gobierno Nacional.